Uy, pues que me he matado, no te lo crees Yo también, no te preocupes, te hago el boca a boca No te preocupes Hola chicos, yo soy Lili y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy estamos aquí, que como veis tenemos allí al fondo de la plataforma De la granja de creepers que hicimos Liliu Es decir, entre Lu y yo la hemos estado haciendo en directos Así que hoy me habéis mandado este pedazo de pixel art Que es el que voy a llevar a cabo He tenido que cambiar un poco las lanas de aquí Que he cogido colores que voy a necesitar Y luego usaré un poco de terracota Pero no quería usar tampoco todo terracota, ¿vale? Así que ya veréis lo que vamos a hacer Entonces, dicho esto, Liliu y Rial ¡Chan, chan, chan! Ahí lo dejo, yo me voy a poner ya a construir Así que le damos a speed build Y ya me diréis que tal lo hago Así que vamos a empezar quitando las losas que tenemos por aquí arriba Porque ya sabéis que pusimos losas para que no saláis en los mobs Entonces, no voy a estar quitándolas todas de golpe Y luego estar haciendo el dibujo Así que lo que he ido haciendo ha sido ir quitando las losas Según iba necesitando el espacio Para dejarme como los patrones Porque como no tenía todos los materiales He tenido que ir farmeando Mientras iba construyendo Haciendo que las ovejas creciese la lana Haciendo que todo, todo a la vez O sea, he estado haciendo como todo a la vez He tardado como dos horas en hacer todo el mural este Que me habéis hecho Así que, bueno, no he ido mal No he ido mal, pero he tardado mucho Pero es que claro, era 41 por 41 Es que no podía tardar menos Era imposible totalmente Así que lo primero que empecé haciendo fue el fondo Porque como me lo mandasteis verde Gracias a Dios que me lo mandaste verde De Yanira Porque si no, yo no sabía que iba a hacer Verde creo que es el color que más tenía Así que me ha salvado bastante el pescuezo Porque me imagino buscando lana de otro color Y a mí me da algo Porque es que no tenía los materiales suficientes De hecho, como habéis visto Hemos cambiado las ovejas y todo eso Entonces, como os digo He ido siguiendo así el patrón como podía He ido mirando el tema del mapa Pero ha habido un pequeño percance Y es que el mapa Tenemos justo la granja de los Creepers Metido en un sitio que no debería estar Está como en mitad de dos chunks Con lo cual el mapa no funciona No hace el diseño bonito Así que lo he tenido que hacer un poco grande Para ver cómo quedaba Pero luego ya pensaré la forma de hacer un cuadro Para que pueda quedar bonito O sea, yo creo que si ponemos dos cuadros juntos Ahí sí que podría Pero bueno, eso ya lo veréis Y si no, pues sin cuadro Molará porque desde el cielo sí que se vería Pero ya está Sería como, ¿sabes? Solo desde el cielo A no ser que hagamos un mapa molón Así que el problema ha sido Sobre todo el tema de la lana negra Pero lo he conseguido al final Y luego he pensado que encima de la lana negra Y de la lana en general Iba a poner cristal Porque, ¿sabes? Que como pusimos las dosas Para que no saliesen los mobs aquí arriba Iba a ser una faena real Que de repente empiezasen a crecer mobs En la zona de la lana Imagínate que en vez de los Creepers Salirme en la zona de la granja Me sale donde la lana Me da algo No Así que luego pensé En poner los cristales Para que no salgan mobs Y como veis He tenido que bajar mil veces Solo he puesto uno de los viajes hacia abajo Pero he tenido que bajar mil veces Para ir cogiendo poco a poco La lana que las ovejas me iban dando Porque me faltaba amarilla De hecho amarilla no tenía nada Excepto lo que me han dado las ovejas En el rato que he estado aquí Y negra tampoco Así que Ha sido tedioso, ¿eh? Ha sido dos horitas de construir Pero la verdad es que es un diseño Súper cookie Súper adorable Súper mono Y ha sido un diseño Que estaba haciendo sorpresa Que el uno sabía que estaba haciendo O sea, sí que habíamos hablado De ver qué diseño podíamos hacer En la parte de arriba No habíamos llegado todavía A ningún punto en concreto Así que Hoy justo me iba a lanzar a la piscina Y ya tenía yo un diseño pensado para hacer Pero justo El de Deyanida me ha llegado hoy Me ha parecido súper adorable Súper mono Y como os dije Que si me mandabais un diseño Pues yo lo hacía Me parece mucho más especial Que de esta forma Vosotros podáis participar En mi serie de Elite Craft Entonces Os animo a que En próximas ocasiones Si yo os digo de hacer un diseño Y os apetece Aportar ese granito de arena A mí me hace como mucha ilusión Porque es como teneros a vosotros En el server Así que Deyanida Ya estás con nosotros Eres Team Lilu Forever Como he visto Así que La verdad es que Me lo he pasado bien Haciendo este pixel art Me ha parecido como Sabéis los vídeos estos Del Oddly Satisfying En los que Te da Vas viendo como cosas Y de repente te da como Gusto verlos O sea, es en plan Jo, que guay Como que me relaja ¿No? O como que me gusta Esto también Me ha relajado bastante Sobre todo Viendo cuando haces El camino En las losas Y luego vas poniendo Los bloques de colores Encima Creo que para mí Eso ha sido como Una experiencia Súper relajante O sea No sé que tenía Este Este pixel art En general Pero me ha parecido Súper relajante Me ha gustado Y aunque haya sido Eso, de dos horitas Me ha parecido muy guay No se me ha hecho pesado ¿Sabes? Porque hay veces Que sí que estoy haciendo Una figura Y por ejemplo Cuando los haces Perdón En horizontal Este es en horizontal Perdón Cuando haces en vertical Es una de Uff En vertical Te cuesta más Porque no estás viendo El dibujo Y aquí todo el rato Lleva volando Para ver como da el dibujo Y al hacerlo en el suelo Es como más fácil Así que Mis 10 Este tipo de pixel art Mola mucho más De lo que molan Hacerlos de pie Y así Ha estado mejor He cambiado Unas cuantas cosas De tu pixel art De Yanira Espero que no te importe He hecho los bracitos Un poco más pequeños Un poco más finos también Y luego he tenido que cambiar Las letras de abajo Del hilo Las he hecho también Un poquito más pequeñas Porque desde abajo No me gustaba Que se viese La base de las letras Y lo demás verde Entonces para que se viese Toda la base verde He hecho las letras Un poquito más pequeñitas Pero vamos Por lo demás He respetado tu diseño Así que Me parece francamente Muy adorable O sea Yo creo que Está muy guay Y de hecho Vais a ver que después Lu se ha conectado Y se lo he ido a enseñar Así que Creo que es el momento Vamos a enseñárselo Como no está conectado Voy a asustarle Voy a pedirle A ver si tiene cristal Porque la verdad Es que me estoy Volviendo loca Con todo el cristal Que me hace falta Y aunque ya lo tenemos terminado También aprovechamos Y así vemos La reacción Que pueda tener Al ver Ya la figurita De Lilo Así que Vamos a darle un sustito Hola Lu Lili Oh my god Uy te oigo como muy robótico ¿Soy yo o eres tú? Hola Lili ¿Me escuchas? Ahora te oigo perfecto ¿Cómo estás Lu? Bien ¿Y tú? Bien Bien Tengo una pregunta Que hacerte Me encanta Me encanta Oigo música Lu Yo ya oigo música Muy bien Me he escuchado bien Vale Vale A ver Tengo una pregunta No tendrás por casualidad Unos 5 o 6 stacks De cristal Pues creo que O 7 O 8 O 7 stacks de cristal Yo te lo hago No te preocupes Es muy fácil Pero te los hago Pero tengo unos cuantos stacks A ver Yo es que iría por las bases Robando cristal ¿Sabes? Pero es que Ya he cocinado como Mil millones de stacks Y me faltan todavía 11 Y digo Pero bueno ¿Pero esto qué es? Espérate Espérate No, no, no No te preocupes A ver 11 stacks Tanto cristal ¿Para qué será? Hmm Vaya, vaya Eso digo yo ¿Para qué va a ser? O sea, no sé Estoy con intriga ¿Estás con intriga? Pues sí Estoy con intriga No, no No te preocupes ¿Qué estás organizando? Estoy organizando algo Muy chachi Seguro que sí Últimamente En el chat O sea, en el server en general Estamos tú y yo solos ¿Qué nos pasa? Es verdad, eh ¿Qué pasa? No sé ¿Qué le pasa a la gente? ¿Se viene de Navidad ya Y nosotros no? ¿Estamos aquí todo el día? O sea, yo creo que Se han cansado de Sobre todo el momento de la guerra De la guerra Así yo creo que Hay que darle un cambio de Pues hoy he propuesto ¿Has visto lo que he puesto en Discord? No, ¿qué has puesto? He propuesto A ver si este fin de semana Si alguien quiere Eh, que le demos un poquito De caña A los eventos del lobby Entonces yo he querido proponer Eh, he propuesto Que el domingo mismo Por ejemplo A partir de las 7 de la tarde Si los que quieran y puedan Eh, que hagamos una clase de idiomas La caimia de idiomas Pues... Cuando digáis horario Me apunto Que yo quiero aprender japonés Muy bien Sayonara Sayonara Eh, arigató Muy bien, no Bien, bien, bien Va bien, va bien Va bien, va bien Ramen, sushi Ramen, sushi Y esas cosas Pikachu, Pokémon Pikachu, Samander Bulbasaur Doko Karakitano Oh Eh, ese es de donde eres, ¿no? Doko Karakitano Doko Karakitano Es de donde has venido Es de donde has venido Ah, de donde vienes Pero... Pero como has aprendido eso Bueno, bueno, bueno Te dejo loco, eh Oh, dochira sonakoto o venku shimashitaga Hai Pfff ¿Donde has aprendido eso? Eh, es que yo fui a una clase He dado unas clases Pero muy poco de japonés Eh, y no me acuerdo de nada De nada Bueno Yo te enseño a mi día No te preocupes Que te enseño Jajaja Si, es decir Eh Supenjin desu Supenjin desu Watashi wa Supenjin desu Muy bien Ah, tengo que decir Watashiuga Watashi wa Supenjin desu No, no, no Vale, pero no El su es En realidad es un su Es Spenjin Spenjin Pero su es Spenjin Ay, Dios mío Es muy difícil, Lu Tú ya nos enseñas No, no, no Yo iré a clase Son na musukashi kunai desu No está difícil Ah Que alguien me ponga O sus títulos de Lu Por favor, que no lo entiendo Los pongo yo a veces a mano Ay, pues ya estás aquí Hola, Lu Claro Vale ¿Tienes cohetes? Sí Pues vámonos a sobrevolar la parte de los creepers Pero más alto de la base, ¿vale? Venga, vale ¿Más alto? Más alto, sí Pues mira para abajo Qué guay Es una sorpresa De hecho, quería hacerte un mapa Para hacer un cuadro Uy, pues que me he matado No te lo crees Yo también No te preocupes Te hago el boca a boca No te lo crees Ahí te veo, ahí te veo Hola Qué hecho la skin de Guerrera Hombre, tengo que cambiar Si me olvida Te lo juro Qué bonito Bien, ya está Qué guay Oye, qué pasada Sí que es verdad Que he visto en Twitter Esta imagen Pero corriéndole O sea, no vi Que era para detectar Si no, que era como una Una cosa creativa De una suscriptora Que así yo les pedí En plan Oye, voy a hacer yo Algo aquí arriba Si queréis que haga algo Que me diseñéis vosotros Mandadmelo Y justo hoy Ya me iba a hacer yo otra cosa Y justo hoy Me han mandado este Y digo Ya está Sustituimos Me ha hecho mucha gracia este Está chulísimo Pero muy, muy guapo Bien Pues ya tenemos La zona de Creepers De Lilu Muy bien Qué bonito O sea, ya está totalmente lista ¿Ya? Sí, sí Esto ya es Qué guapo No, no Esto ya es Esto es la mejor Granja que hemos hecho Muy bien Oye, pues cuando quieras Mira, si quieres El fin de semana Si todo va bien A no ser que la mayoría No pueda o lo que sea Te doy clases de japonés Vale Vale Y después un paseíto Arigato, sensei Y después un paseíto Vale, acepto Cochiracoso Ok Vale, vale, acepto Pues nada, chicos Aquí he secuestrado a Lu Un ratito Espero que le deis A muchos, muchos likes Para que le invitemos Más veces de sorpresa Por el susto Oh, qué guay Like por el susto Totalmente Me ha asustado Así que nada Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo Vídeos y buenos Chao, chao Chao, chao 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 La última Chao Chao Chao